... Así es, la verdad que estamos acompañándonos entre todos los compañeros del campo popular, de las distintas agrupaciones que nos hemos sumado para conmemorar los 40 años del último golpe militar. Que como todos sabemos, ha sido un golpe militar fagocitado desde el extranjero, fundamentalmente Estados Unidos, con una alianza interna de los sectores conservadores, la oligarquía propiamente dicha, que siempre son los sectores que se alían al capital. Y además de este golpe hay que resaltarlo, no solamente desaparecieron 30.000 compañeros y se robaron 500 bebés, también es un golpe militar que endeudó a la Argentina, que la dejó de rodillas, que destruyó su industria, y eso es importante que la gente lo sepa. ¿Qué es la marcha de los partidos y los partidos y los partidos? Para que no olvidemos lo que ocurrió hace 40 años con una gran cantidad de personas, lo cual todavía siguen apareciendo hijos y nietos de aquellos ciudadanos que en realidad estaban comprometidos con el país y su tierra y su gente, no tenían ningún derecho a pasar lo que pasaron. Sí, acá estamos presentes, como lo hemos hecho en otras ocasiones, con fortaleza, con la fortaleza que nos caracteriza a los trabajadores, porque a pesar de los 30.000 desaparecidos, a pesar de hoy día los despidos, a pesar de la visita del presidente Obama de Estados Unidos que representa todos los intereses capitalistas que están en contra de los intereses de los trabajadores, estamos acá con todas las fortalezas que ser trabajador significa. Sí, presidente, creo que nosotros estamos acá representando a la agrupación que hemos formado recientemente. La intención de la agrupación es abrir un espacio plural de comunicación a mucha información y mucha gente que ahora está fuera de cualquier circuito de comunicación. Entonces, bueno, como agrupación nos estamos presentes en este día para comemorar 40 años de golpe civil y militar, con raíz, y para, bueno, repudiar a las dudas de este gobierno que no representa para nada nuestro pensamiento y que, más allá de lo que diga a raíz de, bueno, de clasificar un montón de cosas que dice sobre el gobierno norteamericano y que está a favor de recuperar la memoria, nosotros creemos que no es así. No lo compartimos, por eso estamos acá, quitando nuestro nuevo espacio y remorando este día. Muchas gracias. Gracias a vos. ¡Campañeros desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! 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 ¡